¿Cuáles son las familias que tienen su terreno en Paraná? Queremos presentar a Blanca porque son dos familias que están por construir acá en Paraná. Esta primera etapa que es la que se concreta hoy con muchas familias, en particular dos que son las que el Banco Hipotecario les va a dar, a entregar el primer desembolso a la par que se firma la escritura. Bueno, son una señal de que efectivamente esta primera etapa está en un importante cumplimiento y uno imagina en distintos lugares las familias que se inscribieron y que fueron aceptadas e incluidas, que están en esta misma situación, algunos días antes, algunos días después, pero van a estar todos cumplimentando entonces esta primera etapa que, a ver, los primeros pasos de la primera etapa del programa Procrear que es para las familias que contaban con el terreno. Por otra parte, el fin de semana ya se licitó, apareció en los medios nacionales la convocatoria, la licitación del proyecto de las 600 viviendas que el gobernador firmó con la Presidenta de la Nación la semana pasada, acto en el que pudimos estar presente además, y que en esa circunstancia además la Presidenta entregó a vecinos de Paraná también su escritura. El programa a nivel nacional ya ha superado la escritura número 2000, hoy estamos escriturando, creo que son dos escrituras de Paraná y otras del interior de la provincia. En el caso de Paraná estamos ya arriba de las 200 escrituras, 230 aproximadamente, y tenemos más de 2.350 solicitudes. Gracias por ver el video.